Hola amigos, ¿cómo están? Hay chismes, siempre hay chismes, así que si no estás suscripto al canal, suscríbete, dale que tenemos que llegar a los 50k antes del 2024. ¿Lo lograremos? ¡Claro que sí! Ahora sí, comencemos con este video. Bueno, este fin de semana largo, Furia recibió un reconocimiento en Brasil como mejor estrella destacada de reality. Debo confesar que no entiendo mucho de qué va este premio, o sea, se entiende el reconocimiento, pero no sé por qué en Brasil. ¿Qué tiene que ver Brasil? Más que nada porque si vos me decís, bueno, hay un argentino metido ahí, no. Básicamente estaban todos los argentinos y básicamente todos los gran hermanos. Mirá, repasemos, está. Bauti Macía, Coti Romero, Furia Caglione, Maripili Rivera, Martín Cubel Chino y Zoe Bogach. Zoe, boludo, acá te dice, joder. Después hay dos que claramente no son de acá, pero después el resto son todos de acá, en Brasil. No sé, capaz que hay algo que me estoy perdiendo y nunca me enteré. Lo cierto es que el premio creo que se dio por votación del público y lo ganó Furia. Estoy aquí con vosotado en manos, vamos a ver quién que va a recibir el premio de mejor realidad. Un, dos, tres y... ¡Furia Caglione! Parabéns. Parabéns, gente. Es la misma, Furia Caglione. ¡Bienvenida a Brasil! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Ah, gracias, gracias! Aquí está el premio. ¡Lo conseguimos, Furiosos! ¡Uhú! ¡Como estoy aquí! Bueno, quiero agradecerles en principio a todos los fans que realmente dieron todo, no solo en el día, sino que también votaban en la noche. Somos el único fandom que ha sido nominado internacionalmente, pero hoy vengo a buscar este premio como mejor estrella de reality show. Traje mucho por todo esto durante bastantes meses de encierro, generando contenido para el público, sin saber la cantidad de gente que me apoyaba en todo el mundo. Que sé que lo merezco y vine a buscarlo aquí. Ojalá mi país también vea lo que ustedes vieron en mí. Soy una estrella de reality show. Gracias, 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 Brasil. Bueno, hoy Catalina, en el programa de las bizcacheras, aparentemente está un poco resentida, como varios, la verdad, por el triunfo de Bautista en el último gran hermano. Recordemos que fue el último ganador del reality, pese a quien le pese. Bueno, aparentemente Catalina tuvo algunas palabras un poco negativas hacia el último ganador y esto decía. Ganado como ganado. A mí el juego agudista no me gusta, me parece un juego aburrido. ¿Pero qué le dirías? El vaguito aún así, jugando como ha jugado, te guste o no te guste, el vaguito lo ha ganado. Porque gran hermano lo gana gente tranquila. ¿Qué pasa? A la gente le encanta ver el quilombo, ver el quilombo, pero después en la final, las personas fuertes, las personas más quilombenas, las personas que te dan el show o eran hermanos, se van. Se van y quedan los caracoles. Porque siempre el foco es la gente que más juega. Ganado como ganado. ¿Cómo les duele? Bueno, bueno, esto despertó la furia de las fanáticas de Bauti que aparentemente llenaron el chat de mensajes. Esto hizo que Catalina levante el guante y responda. Vamos a ver lo que decía Catalina. Me tienen las bolas llenas los baunis. Yo no dije, a ver, a mí no me importa, Bautista, a ver, los baunis. O sea, loco, Bautista no fue un jugador que hizo quilombo, no fue un gran jugador estratega. Pero no tiene nada que ver, cuidado. No, lo que digo es que Bauti, dentro de la gente que estaba, era uno de los más aceptables para ganar porque era tranquilo. ¿Cómo les duele que haya ganado Bauti, eh? Que hizo un par de estrategias a lo último, pero no fue un personaje que se destacó por quilombo, por eso no nos sacó a la gente. Por eso no nos sacó a la gente, por eso la gente no lo votaban, por eso en la casa nadie lo nominaba. Yo lo hemos nominado a varios. Qué pesada, boludo, tanta explicación, ya terminó así como a un mil años, gran hermano, superalo. Pero en su momento, Bautista, se hubiese ido el domingo si Nicolás no nos salvaba cuando entramos en el repetaje. ¿Qué sabés? Tal cual, dice Virginia. Chicas, les recuerdo que Bautista les ganó a todos, o sea, salió campeón de gran hermano, le guste a quien le guste. ¿Ven por qué la amo tanto? Es lo más. Boludo, no, 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 es lo más, Flor, boludo, no, 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 es lo más. Por eso la banco, les cuento algo, el otro día estaba comiendo un asado con mis amigos y de repente me llega un mensaje. Primero me llega una notificación de que me había empezado a seguir alguien en Instagram y después me llega un mensaje, chicos, un mensaje de la bellísima Flor Regidor. Nada, agradeciéndome por la buena onda que le tiro a mi canal, es que sí, la verdad es que le tiro muy buena onda siempre, pero bueno, nada, la mejor de las ondas para Flor porque simplemente la mina es piola, ¿entendés? La mina es piola, fíjense lo que acaba de decir, o sea, mincha de pelota ya que estén hablando de esto, o sea, ya terminó gran hermano hace como mil años, está por arrancar un nuevo gran hermano, déjate romper la pelota, Catalina. Bueno, nada, aguante Flor. Lo cierto es que Catalina estuvo picante, como siempre, ¿no? Porque es una mina picante, pero bueno, se ve que Manzana tampoco anda con muy pocas pulgas y le cantó la posta. Aparte Manzana le da donde duele, ¿viste? Vamos a ver lo que sucedía. Se hace la buena y es la sombra de furia, digamos. ¿Y siempre va a ser la sombra de furia? Manzana, no era la sombra de furia, era la amiga de furia. Ay, amiga de furia, sí. Pará, disculpame, no sé que andás defendiendo la furia con las cosas que dices vos, ¿por qué no decías un poquito de las cosas de banda, cagada? Pero a mí no me interesa lo que me diga furia, o sea, voten. Vieron que yo les dije el otro día que Manzana no le daba pelota a la pelotudez que decía furia de come hamburguesa, no sé qué, le chupa un huevo a Manzana. Sin embargo, Catalina y Joel intentaron cancelarla de todas las maneras por esa frase. Que está bien, podemos estar de acuerdo o no, pero vamos a decir la verdad, a Manzana le rechupó un huevo lo que dijo furia y Catalina se agarró de eso. Pero bueno, en fin, sigamos escuchando. Manzana le dice a Catalina porque sabe, sabe dónde pincharla, le dice vos sos la sombra de furia, muy picante Manzana igual. Me interesa más que a mí lo que dice furia, o sea, está bien igual. Obvio, porque te defiendo, no como vos que no ofendés a nadie. Pero a mí ni me interesa lo que dice furia. Chicos, disculpen, la verdad que acá en este stream que estén diciendo esas cosas no me parece. Virginia siempre igual, la verdad chicos, igual, disculpen. Pero, viste, como que siempre trata de poner paños fríos. O sea, decirle a ella la sombra de furia, no, no es así. Y bueno, boludo, pero que no me diga nada. Yo no soy ninguna sombra de nadie. Pero, o sea, en vez de... Pará, pará, si vos vas a decir eso, en todo caso, todos somos sombras de furia. ¿Por qué? Porque sí, porque furia... Porque vos tuviste un clip cuando terminaste con ella. Después no tenés ningún clip. Para mí nadie es sombra... ¿Por qué están hablando de furia? No, miren la cara de Flor. O sea, miren esta cara chicos. O sea, además de ser una cara súper hollywoodense, fíjense cómo la cara dice, me quiero ir a mi casa. Estoy hinchada a las pelotas de esto, por favor, sáquenme de acá. Bueno, allá está la encuesta, a pleno... Es una excelente jugadora. Joel también intenta poner paños fríos, porque Joel es medio pollerudo, viste. Pero el chabón también... O sea, a mí me cae muy bien Joel, a pesar de que es muy pollerudo. Pero bueno, dejando de lado que es muy pollerudo, me cae muy bien que él sabe cuando está meando fuera del tarro. O sea, dejen de hablar de eso, hermano. No, no da. 33 votos, 70 mil votos. Yo era el grupo... Yo era el juego de ella. O sea, yo estaba jugando con ella. No, pero es como hablarle a una pared. O sea, no, está metida ahí y no la sacás más a Catalina. Ya, o sea, en el grupo de ella... Gente, vote porque está parejo. Realmente, vote. Si vos nunca hubieras estado con furia, hubiera sido mucho mejor que ella. Esa es mi única opinión. En el repechaje fue otra cosa totalmente diferente. Y para mí fue mejor jugar en el repechaje que cuando estuve con furia. Sí, obviamente. Pero yo me divertí en los dos. No, y además debemos decir que la gente, Supongo que... Qué pesado. Qué pesado, boludo. ¿Por qué están hablando de eso? Aparte, ponele. Ya que estén hablando del gran hermano con enojo, con enfado. Un gran hermano que ya pasó hace un montón. Ya es un montón. Pero encima que estén hablando de furia. Teniendo en cuenta que furia hace una semana les hizo un video dedicatoria diciendo que rascan la olla. La verdad es que lo único que hacen es darle la razón. Rascan la olla, chicos. O sea, no tiene ningún sentido que estén hablando de eso. Y que encima con tanto enfado, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Los leo en los comentarios. Bueno, parece que se viene el gran hermano antes de lo previsto. Recuerden que la fecha estimada era el 9 de diciembre. Se comentaba, había rumores de que podría comenzar antes, mejor dicho, el 2 de diciembre. Y finalmente, sí. Santiago del Moro lo confirmó en la previa del partido Argentina-Perú. Santiago del Moro estuvo ahí presente hablando de gran hermano. Lo que se viene, además de anunciar la fecha inicial de El Reality, contó algunos secretos de los cuales todavía no nos habíamos enterado. Vamos a escucharlo. ¿Qué tienen que hacer? A ver, próximo lunes, 2 de diciembre. ¿2 de diciembre? ¿Ya? ¿Cuánto falta? Nada, nada, nada. Próximo lunes, 2 de diciembre, vuelve gran hermano. Excelente. Y todo va a cambiar. Pero, pará, pará. A ver. Yo sé que acá te van a decir, no puedo contar mucho. Todo va a cambiar, dice Santiago del Moro. Hay muchas expectativas por el próximo gran hermano, pero que no falle. O sea, yo pido, por favor, que no falle, porque la verdad que creo que si le va a ir a gran hermano, a mí me va a ir muy bien también. Acá les cuento todo. Algo. Acá les cuento todo. Tirarnos a una puntita de lo nuevo. Casting federal multitudinero que se hizo. Más de 20 participantes con muchas sorpresas. Jacuzzi en la casa. Stream para los chicos dentro de la casa. Obviamente no van a tener contacto con el público. Van a poder llevar una sala de stream para que ellos puedan streamear. Eso está bueno. Eso puede estar muy bueno. No sé, depende también. No sé. No sé, depende. Porque no creo que estén todos en el stream. Hay que ver. Viste que el año pasado hacían radio, pero no salía la radio. Pero hacían una especie de radio. Espero que esta vez, si hacen un stream, estaría bueno que lo hagan de manera diaria y que lo podamos ver. Estaría bueno. Va a haber, qué sé yo, un fogón. Va a haber nuevos cuartos. Va a haber nuevos... Cuando estés adentro de la casa, vos, que vas a entrar, mandame un saludo. Mandame un saludo a Adriel Montanari. Y yo te juro que desde este canal te vamos a votar. Por ahí sale, chicos. Juegos. Va a haber por ahí intercambios internacionales. Va a haber de todo. Es una vuelta de página. Intercambios internacionales ya hubo. Está muy bueno, ¿eh? Me copa, me copa. Eso no se hace hace mucho. Pero me parece que está muy, muy buena la propuesta. ...para este nuevo gran hermano que va a ser, creo que... O va a marcar un antes y un después. Y los invito a ustedes y a toda la gente que está viendo que es todo el país, el mundo entero, a que ingresen a la página telefe.com porque ya está abierta la inscripción para sumarse a la tribuna. Para que vayan al primer programa a la tribuna. Esto es mucho, mucho cambio en muchas reglas que la gente conocía y que se hacen en el mundo y acá no se han hecho nunca. Juegos nuevos y también me parece que el casting que lo acabo de conocer hoy, los jugadores son... es impresionante. Me parece que el casting, los jugadores, es muy potente. Son distintas realidades, la gente va ahí, la gente se científica y pasa un poco lo que pasa en la cancha, ¿no? Esta cosa de que a uno le gusta más un jugador que otro, jugadores que vienen de distintas partes de... o de diferentes provincias, de diferentes lugares con diferentes realidades. Me parece que es muy lindo todo lo que pasa. Por eso me encantaría que ustedes estén algún día en el piso para que vean lo que es ahí. Bueno, así se presentaba Santiago del Moro publicitando el reality que se viene con todo, reglas nuevas, dice. O sea, reglas nuevas que ya existen, obviamente, pero que no se hicieron en este país. ¿Qué será? Veremos. No sé si se les ocurre algo, los voy a leer en los comentarios. Habla de un jacuzzi. Puede estar interesante lo del jacuzzi. La verdad, no sé. No sé si estará tan, tan interesante. Depende si lo muestran o no, depende de si se prestan los chicos para el jacuzzi o si lo usan para una actividad especial. No sé, ¿viste? Lo que sí me acuerdo es que el año pasado, por ejemplo, en la bañera que había ahí adentro del programa, los chicos se sentaban, se bañaban juntos, ahí se ponían dos en la bañera y ahí ventilaban, chusmeteaban, hacían estrategias, bardeaban a uno, bardeaban a otro. Eso me resultó interesante. Por eso creo que si ponen un jacuzzi puede estar bueno también. Puede salir cosas buenas. Con respecto a los juegos, dijo que van a renovar juegos, no sé de qué manera. Veremos si ponen un salón de juegos diferente, como así lo hacían en Gran Hermano Chile. Pero bueno, la verdad es que hay mucho entusiasmo. Hay como una apuesta muy grande en este tercer Gran Hermano. Veremos si la gente responde de la misma manera, ¿no? Porque hay que ser realistas también y las cosas repetitivas suelen agotar un poco a la gente. Pero bueno, yo tengo mucha fe que este Gran Hermano va a ser un éxito. Espero. Yo por lo menos de mi parte lo voy a ver desde el principio hasta el final. ¿Vos lo vas a ver también? Te leo en los comentarios. Y bueno amigos, hasta acá este pequeño resumen. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Dale, dale, dale la mano al canal. Y nos vemos en el próximo video, gente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!